Se ha mentido y se ha dicho dos cosas. Una, que en Andalucía la gente renuncia a la gerencia porque no puede pagarla. Así, y se han quedado tan panchos, ¿eh? Han dicho eso y además no se han inmutado. Y en segundo lugar, que nosotros freímos aquí a impuestos a la gente y que evidentemente como la freímos, pues tenemos los tramos más altos de España. Y que yo, cuando pido la armonización fiscal en España, lo que estoy pidiendo es que todo el mundo suba los impuestos. No, yo estoy pidiendo saber qué paga cada uno. Creo que tengo derecho, ¿verdad? Saber qué pagan los ciudadanos en todos los rincones de España. Quiero saber, no yo, sino muchos presidentes, qué estamos pagando en el conjunto de España. Y que se calcule la media. Y si en esa media hay quien está muy por encima, ¿se vea el por qué? Si es porque no tiene suficiente para mantener su educación, su sanidad, su dependencia. Si es por capricho o por arbitrio, que los ciudadanos después lo juzguen en las urnas. Pero si es porque no puede mantener los servicios públicos, eso hay que compensarlo en el modelo de financiación. Y quien está muy por abajo, tendrá también que explicar si es que le sobra la financiación o no, que le falta a otros. Eso es construir un país. Y lo dice alguien que ha bajado el IRPF este año, el tramo autonómico, y que ha bajado el impuesto de sucesiones y donaciones. Y veréis, en Andalucía solo paga el impuesto un 2%. Solo un 2%. Además, familiares directos, lo sabéis bien, en la primera línea, la casa habitual no se paga. Hasta 250.000 euros por hijo no se paga. Que ahí es poco, ¿eh? 250.000 por hijo, como tengas cuatro, es un millón de euros. ¿Qué ocurre? Que están confundiendo a la gente entre las plusvalías y el impuesto de sucesiones y donaciones. Están confundiendo a la gente entre lo que le cobran algunos ayuntamientos por la plusvalía de su tierra, de su casa, de su vivienda o de todo lo que haya heredado con lo que pagan del impuesto de sucesiones y donaciones. Y muchos andaluces que no tienen que pagar el impuesto le están haciendo creer que lo que están pagando es el impuesto de sucesiones. Y no es verdad. Están pagando la plusvalía. Muchas de ellas, ayuntamientos gobernados por el Partido Popular que tienen las más altas de Andalucía y de las más altas de España. Hasta ahí están manipulando y mintiendo.